Porque yo voy a mover para allá también la cámara. Expedición Tangaroa de Carlos Carabédo Arca, del año de 1965. De Carlos Carabédo Arca. Tenemos una expedición de Carlos Carabédo Arca que parte, que es un proyecto que se remonta a los años previos al incanato. En esas épocas había valseros que viajaban a la Polinesia. En esas épocas había valseros que viajaban a la Polinesia. Rompiendo la teoría de un viaje costero que no es posible por los vientos que vienen del sur al norte. Por obligación, las naves tenían que ir hacia el oeste, ir rodeando el océano y regresando desde Isla, Tacna, hacia el norte del Perú. Entonces llega la conquista de Tupac Yupanqui y conquista los puertos valseros del norte peruano. De ahí hay un gran combate naval entre las valsas de l'Inca, Tupac Yupanqui y la isla de Punah. Y es cuando Tupac Yupanqui viaja a la Polinesia y se encuentra con Islas como Iria Sarmiento, como Manto de la Nostra. Acá podemos ver estas islas que son como Manto de la Nostra descritas por Sarmiento en estos hermosos parajes de las Islas de la Polinesia. Se suceden una serie de balsas. Y la reacción de la Tupac Yupanqui. La de la Contiqui. La de la Contiqui. Con, dios de los vientos. Con, el dios de los vientos. Y Tiki, deida de púlpito de la Polynésia Francesa, y Tiki, que es de la Polynésia Francesa. De ahí, ellos toman un viaje sin guía, sin timón, que por suerte son arrastrados por una ballena y en rumbo a Raroja donde se estrella. Y ahí, justamente, ellos toman un viaje sin guía, sin dirección, pero, felizmente, ellos son dirigidos por una baleña, pero, justamente, hay un accident que se golpea contra un rocher. De ahí llegaría William Willis y con rumbo europeo hasta Samoa, donde él recorre varias islas. Y, justamente, ahí llegaría el francés Eric de Bicho, que partiría de Tahiti, llegaría al Perú, antes de llegar a Perú, naufragaría. Y, justamente, ellos serían naufragados en Tahiti antes de llegar en Francia. Eric de Bicho. En Chile, en Maule, construyerían su balsa, la segunda, y harían un viaje que, lamentablemente, naufragaría antes de llegar a la isla de Raka Hampa. Y, en Chile, en Chile, en Maule, construyerían un bateau, pero, que, lamentablemente, naufragaría. Oh. Es un héroe nacional en la Polinesia. Eric de Bicho. Eric de Bicho. Eric de Bicho. El siguiente en viajar es Edward Ingris, un apatrida checo concertista, muy amigo de Carlos Carabedo, y que llegan a la isla de Mataiba. Eric de Bicho. Y, justamente, arrive un de los famosos, en la isla de Mataiba. Eric de Bicho. Y, ya habiendo tenido un intento previo, dejándose llevar solo por los vientos. Eric de Bicho. Y, justamente, él ha hecho una tentación de hacer el mismo viaje, solo para poder dirigir con los vientos. Eric de Bicho. Eric de Bicho. Donde se demostró que, si no tenían guía o timón, definitivamente las balsas no llegaban a la Polinesia. O, justamente, se prouvé que, sin guía y sin dirigir, que c'était imposible de arriver. Eric de Bicho. Él terminaría en su primer viaje fracasado en la zona de Ecuador y Colombia. Justamente, él termina su primer viaje en la zona de Colombia. Eric de Bicho. La expedición de Takaora se inicia en 1964. Eric de Bicho. L'expédición de Takaora commence en 1965. Eric de Bicho. Él va a la selva de Quevedo, Ecuador. Y, ahí, él conoce al hacendado Negrete. Y, él, 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 él rencontre la reine. Ese amable hombre que le enseña lo que es los troncos hembra y macho. O él le hace descubrir los diferentes rombustos femeles y males. De Maera Valls. En ese momento le recomienda madera hembra ya que dura más tiempo y flota mejor. De ese momento le recomienda que su poder flotar es mejor que... Ah, es más corto. Y da más corto. Versus la de macho que duraba más pero flotaba menos. Versus la de Valls mal que era más largo pero que flotaba menos. Bueno, de ahí él llega a Iquito, Ecuador y un amable capitán de navío colombiano le lleva su tronco hacia Lima. Y, justamente, él se encuentra un gran capitán que decide de l'aider para transferir su juan. Él, al no ser recibido por el Cima Callao, Él tiene que construir su balsa en el astillero de la Mar Brava. Ahí es donde él lo construye. Y, justamente, como él no acepta, él debe construir su propio reunión para poder llegar a su destino, para poder llegar a Lima. Acá podemos ver a los navegantes. Está Thor Heerwald, William Willis, Eric de Bishop, Edward Ingris y Carlos Caravedo Arca. Y ya vemos su momento triste que él menciona cuando ya es mayor y la tangaroa toma nombre, una balsa del grupo Contiki. Este es el timón de William Willis y la balsa de William Willis. Bueno, acá podemos describir el armado de la balsa, de los troncos, y hasta Saturnino Luquechoque, experto en nudos. Y, la, podemos ver, justamente, la barca de los nudos. El Saturnino Luquechoque. Ah, el Saturnino Luquechoque. Ajá. Y, ahí está el armado y el costillar de la nave para su botado, para ponerlo en la rada del Callao. En el puerto de Callao. Para poderlo meter en el puerto de Callao. Ahí está en el puerto y dan la orden de salida en la zona donde se bota y acá es donde se construye, en la Mar Brava. Ok. La huara, la huara es un timón pre-inca que se utiliza a los costados de la nave. Gracias a eso, la nave puede maniobrar. Gracias a eso, la barca puede se dirigir a esa destinación. Esta es la huara. La huara es un timón que se pone al costado de la nave. La tangaroa sólo tenía uno de guía y uno de maniobra. Compone de una vela, dos velas cuadradas. Y se constituyen de dos voiles rectangulaires y una triangulaire a la nave. Y una poza de refresco. Y una poza de refresco. Y también una pequeña cocinita para comer los pescados voladores que hayan encubiado. Y aquí también hay una pequeña cocina para poder comer, para poder cocinar los poesos voladores que hayan encontrado en sus habitantes. Ya. Podemos ver que la huara, al introducir la del lado derecho, por favor. Toma un viraje o si ponemos la huara al otro lado, que es más larga que esto, obviamente. Y hace un viraje para el otro lado. Esa es la gran diferencia de esta balsa con las cuatro anteriores. Cuando parte finalmente el Callao, tras tres meses de reposo. Ya que en el Callao no les permitían salir debido a los problemas de tripulación. Que según se decía no era muy experto. Que, según ellos, no era muy experto. Bueno. A la hora que parte, Jean Pietri, en el bar dueñas. A la hora que departe, Jean-Pierre Louis. Lo remolcaría mar adentro, hasta el punto de partida. Y les emmène vers l'interieur, au point de départ. Carlos Caravedo Arca partiría con una dotación, a la anterior era de Clarence Luthur. Marcos Seña y la señorita Elvira Tazara. Quienes no partirían, sería Toledo y Matovus. Y, justamente, parles tres nomes. Ellos tres partirían, pero no cinco. El 26 de julio de 1965. El viaje compondría un viaje de noventa y siete días desde el Perú hasta el centro del Pacífico. Encontrar una isla romboide llamada Napuca. Y, justamente, el viaje sería de 85 días para ir al centro del Pacífico, de Lima, a esta isla de... Acá pueden ver la Guara. Aquí podemos ver la Guara. Y acá pueden ver que el viaje, que continuaría después de noventa y siete días, cuatro días menos que la Contiki. De Napuca seguirían su viaje y avistarían la isla de Aratica. En Napuca los abordaría una población de piraguas de la isla de Napuca. Al avistar ellos Napuca y tuvieron que bordearla y recorrerla... Ahí donde la población entendería que todo está bien. Ahí donde la población descubría que todo está bien. Oja. Ellos recorrerían... En Napuca, en Cahuije casi morirían en los arrecifes. Gracias a la Guara, evitarían los arrecifes de Cahuije. Y, justamente, con el próximo... ... ...